El judaísmo propuso una idea innovadora, un principio religioso que no se había considerado antes y este fue el que Dios es solamente uno. Dice el mandamiento de Israel, de los judíos en el Shema que hasta el día de hoy se recita, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta idea del monoteísmo fue lo que marca un antes y después en la historia del desarrollo de la cultura occidental. Ahora, referente a la ley escrita y a la ley oral que mencionas, sucede lo siguiente. Según la tradición, la versión tradicional, es que partiendo de este punto del monoteísmo, el único Dios viviente, Jehová, el Dios de Israel, da a Israel a través de Moisés una ley. La ley que le da Moisés en el Sinaí es una ley escrita. Dios se la da a Moisés, Moisés lo escribe en tablas y Moisés se la entrega al pueblo y se va transmitiendo. Esto es la ley escrita, pero también sostiene esta tradición que Dios dio más leyes a Moisés que no fueron escritas. Y estas leyes que también venían de Dios, pero no fueron escritas, Moisés las transmitió a Israel y de generación en generación se fue pasando. Esto es lo que se le conoce como la ley oral. Así que hay dos fuentes de autoridad dentro del judaísmo, o en una versión muy simplificada, la ley escrita y la ley oral, ambas dadas por Dios, según el principio del monoteísmo, ambas dadas por Dios a Moisés, quien a su vez lo transmitió a los padres y ellos de generación en generación. La ley escrita y la ley oral. La Trinidad bíblica es la que aparece en Deuteronomio 6, versículo 4. Es la siguiente. En Deuteronomio 6, versículo 4, dice, Escucha Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor uno es. En el idioma hebreo, se transmite de la siguiente manera. La palabra Ejad es una palabra rara porque aparece muy pocas veces en la Biblia, pero cada vez que aparece, siempre aparece cuando hay una unidad compuesta, una unidad de compuesto. O sea, no uno de único, sino uno de varios. Por ejemplo, aquí yo tengo una cita marcada en el libro de, vamos a ver, jueces. En el libro de jueces 20, dice lo siguiente. Porque yo voy a estar refutando esa postura del testigo de Jehová. Porque él metió aquí el tema del nombre Jehová. Porque según él, se refiere a que es un solo Jehová. Yo le voy a demostrar que ese solo Jehová se está dando en tres personas. Dice, jueces capítulo 20, dice lo siguiente. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Aquí aparece la palabra un Ejad. ¿Cómo así un solo hombre? Es que acaso la multitud se metió una dentro de otra y se fusionaron, hicieron un muñeco, un solo? Pero no está diciendo eso en ninguna manera. La palabra Ejad transmite la idea de uno, pero de uno en una unidad compuesta. Una unidad compuesta. Entonces, ¿qué pasó con ese asunto? El testigo de Jehová está diciendo que cuando ahí dice uno, se refiere a un solo Jehová. A un solo Jehová. Pero aparece en la Biblia Jehová aplicándosele al Espíritu Santo, aplicándosele también al Hijo. Entonces empieza a decir que hay un supuesto manuscrito que se encontró que dice que se encuentra el nombre Jehová en ese manuscrito. Pero no da ni siquiera la fecha de ese manuscrito de qué año data, cómo se llama el rabino que lo estudió, si la comunidad rabínica ya lo aprobó como bueno y válido. Nada de eso. Bien, entonces, vemos que la unidad compuesta aparece en la Biblia y ya no serán más dos, sino serán uno, dice el Señor Jesús. Se unirá el hombre a su padre, perdón, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y ya no van a ser más dos, sino una sola carne. Ahí aparece también un Ejad. Una unidad de compuesto. Un matrimonio no se compone por una sola persona, sino por dos personas. Entonces, ahí está totalmente refutado la idea de que un solo Jehová es lo que se refiere la palabra Ejad. No. A ver, adelante hermano Jaime. Ya se fue el hermano Miqueas. Ah, ya regresó el hermano Miqueas. Qué bueno que ya está aquí. No nos abandone el hermano Miqueas. No nos abandone. Ah, bueno. Adelante. Este, es que está, está claro Pastor Rafis, porque, pues hay simplemente la enseñanza de como un solo hombre, se entiende que había unidad, hay unidad completa y lo vemos en la Biblia, ¿no? Entonces, este, tenemos que entender que Dios desde antes se manifestó en Salmos también, en Génesis, en Génesis está bien entendible cuando la palabra de Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza y señoree. Entonces, ahí nos damos cuenta que también Dios habla de sí mismo como si él fuera más de uno. Entonces, entendemos esa enseñanza. Entonces, Ejad, dices que la palabra Ejad se compone no solamente de uno, sino de de más personas. Sí, exacto. Si aparece la Biblia cuando los cuando los espías fueron a espiar la tierra prometida, dice que encontraron un racimo de uva muy grande, lo cargaron entre dos. Ahí cuando aparece la palabra un racimo de uva, aparece la palabra Ejad. Ahora, ¿cuántos racimos hay? Un solo, pero ¿cuántas uvas aparecen? Varias. O sea, ese solo racimo es formado por varias uvas. O sea, una uva no puede formar un racimo. Si tú le quitas la tercera parte del racimo, ya no es un racimo. Entonces, esa es la Trinidad, ese es el concepto de un Dios, porque el concepto de un Dios no significa en ninguna manera una sola persona. Ahí es que están errados. Hasta muchos de mis hermanos cristianos lo entienden así, es un error. Cuando la Biblia dice un solo Dios, nunca se refiere a una sola persona. Es un Ejad que se refiere, unidad de compuestos, unidad de varios. Amén. Bien, pues vamos a volver, Jaime, al tema, porque también los luz de mundano no creen en la Trinidad. Es un error total, falaz. No creen en Cristo. Perdón, Rafi, mira, perdón. Aquí vamos a seguir en el mismo tema, ¿verdad? Acerca, exponiendo las incongruencias de la luz del mundo, sus contradicciones e inconsistencia, ya que ellos se jactan en decir, nadie ha podido responder a la doctrina santa. Pero aquí estamos poniendo la doctrina santa, entre comillas, que se contradice y que es inconsistente. Recuerda que tenemos pendiente un cortecito de video del ministro Carlos Montemayor donde él te brinca leyendo en el capítulo 4 de Éxodo, te brinca del 1 al 11 porque los 9 versículos que brincó refutaban realmente su concepto. Eso lo tenemos pendiente. Para que ustedes vean la doctrina, la doctrina perfecta y como dicen ellos que tienen revelación y que tienen un apóstol que le enseña a interpretar la Biblia porque tiene revelación y yo quisiera que Moisés pues me explique esta exégesis de Carlos Montemayor para presentar su proponer su doctrina su enseñanza de que Dios es quien hace la obra en el corazón para creer en un apóstol adelante Rafi si antes de poner el video respecto al mismo video quiero aclarar algo y es que Montemayor está explicando que no necesarios las señales para para creer más o menos en un líder en un apóstol en un hombre de Dios en un enviado de Dios como yo dice no necesarios las señales según él sin embargo lo que él está leyendo específicamente lo que está hablando es de señales cuando Moisés le pregunta a Dios cuando el pueblo me pregunte qué le voy a decir porque y si no me creen entonces Dios empieza a darle señal le dice mira si no te creen tira esta vara y a esto y esto y esto y aquello y le sigue diciendo pero si no te creen por la primera te creerán por la postrera o sea son señales como Montemayor se salta nueve versículos como que nada de nada para querer obligar a decir a la Biblia lo que no dice ustedes van a ver pongan atención pongan atención y escuchen bien para que ustedes vean el salto que da este líder de la luz del mundo para que vean como le enseña a su apóstol a interpretar la Biblia hacer buena excesis podríamos decir ahí Montemayor porque le restó nueve versículos a ver ponlo hermano Moisés tenía la clara concepción en su mente de que no era posible que le creyera repito éxodo 4 1 entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha parecido Jehová dame muestras dame pruebas esta es la respuesta que dirán no te ha parecido Jehová éxodo 4 11 es el mismo capítulo 4 Jehová le respondió quien dio la boca al hombre y quien hizo al muro y al gordo y al que ve y al ciego no soy yo Jehová 12 ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar la respuesta de Dios tú no te preocupes pero no van a creer no no van a querer creer que yo soy el que tú escogiste que tú me hablaste que tú te me apareciste no lo van a creer lo van a llamar un sueño lo van a llamar una fantasía lo van a llamar una ignorancia tú ve si yo hice la boca al hombre o quien hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego no soy yo Jehová 12 ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar esa es la obra de Dios y él es el que nos hace creer sin dudar ahí es donde nos separamos tú por un lado y nosotros por el otro Changi no la Panamá saludo ahí nos dividimos tú con los incrédulos y nosotros con la fe gloriosa que nos permite creer claro para ti seguirá siendo que somos los que estamos mal pero quien va a creer a el Eliseo que iba pasando elías por ahí bien hasta ahí está bien pues sí claro estaremos divididos siempre claro porque nosotros no vamos a creer a la mentira exacto la 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 las escrituras no se interpretan así de esa manera nunca por eso no podemos estar juntos tenemos que estar divididos ya ves Moisés porque que no por qué es que existen tantas denominaciones por eso mismo yo quisiera que tú me expliques acerca de esta exégesis que hace tu ministro Carlos Montemayor no podemos jamás estar juntos porque no vamos a creer a la mentira supuestamente sustentada en las escrituras pero de forma descontextualizada así así que jamás vamos vamos a estar juntos Moisés lamentablemente adelante rafu nunca exactamente vean que le está explicando que no se necesita eso lo que quiere dejar entender no se necesitan las señales para recibir a un hombre de dios a un enviado de dios sin embargo cuando está en el versículo uno él vuela al once para decir dios le dijo ve y punto ve vete que no te crean ve que fui yo que te envié tranquilo yo me encargo de eso yo me encargo de eso tranquilo no los versículos que él voló explican exactamente que dios le dijo si no te creen por esta señal te van a creer por la otra y empezó a darle una serie de señales ahí si no cree hace esto si no creen aquello y entonces ahí empezaron después las plagas para dios mostrarle que era él a través de todas esas señales pero él se lo saltó se lo voló se lo comió nueve versículos se comió entonces Carlos Montemayor ahí se quedó como Montemenor porque le restó nueve versículos entonces es que está está claro creo que en esos versículos dice dice que tienes en tu mano tengo una serpiente tengo una una este una vara una vara la avientan si son esos versículos él avienta entonces le dice se convierte en una víbora y dice que Moisés huía de la serpiente huía y entonces este le dice otra vez tómala por la parte del por la cola dice tómala y se volvió otra vez una vara y luego creo que le dijo mete tu mano en tu pecho métela adentro dice entonces salió su mano leprosa blanca como la nieve y después y después le dice otra vez mete tu mano y sale su mano limpiecita sin lepra entonces qué está pasando dice la Biblia estas señales seguirán a los que creen estas señales en mi nombre harán esto en mi nombre harán esto otro sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán yo creo que la iglesia cristiana evangélica fíjense lo que les voy a decir la iglesia cristiana evangélica en su gran mayoría en su gran mayoría está compuesta por personas que han visto milagros realmente yo les puedo dar más de uno en mi vida más de uno más de diez les puedo dar en mi vida y yo creo que muchos cristianos evangélicos podemos hablar de la misma forma no creo que sean muchos los que no hayan recibido algo de parte de Dios durante sus vidas es Dios maravilloso hace milagros y prodigios en los hombres o sea él sabe hacer milagros él es el primer interesado en que tú recibas tu milagro en que tú recibas tu sanidad en que tú recibas lo que Dios tiene para ti por la fe siempre Dios es el primer interesado en hacernos notar su poder sus maravillas en nuestras vidas adelante hermano Miqueas si adelante adelante a ver Miqueas se fue está apagado su micrófono está apagado su micrófono el micrófono está apagado de Miqueas ajá sí aquí estoy sí hermanos este es lamentable ver como la gente se deja engañar tan fácil y no puede no tiene la capacidad de detectar la mentira eso es lamentable este ahí yo le he platicado con mucho de la luz del mundo y bueno en la plática ellos se contradicen mucho este dicen una cosa ahora y más tarde luego dicen lo contrario pero que resulta cuando yo le he expuesto su contradicción entonces empiezan a borrar textos y eliminar notas de voz porque ellos perciben o se dieron cuenta que se contradijeron y ya en eso en otro en vivo Raffi vamos a exponer alguna persona con la que yo he tenido plática para exponer su su disonancia cognitiva de la cual adolecen pero esto es lo que produce realmente la falsa doctrina lamentablemente en el próximo en vivo vamos a poner vamos a poner a colocar el video de Samuel Joaquín cuando él tiene presenta con la vida en las manos él está alegando que esa es la palabra de Dios que aunque fue aunque las palabras de Pablo fueron escritas hace dos mil años dice que sigue siendo viva y eficaz la palabra de Dios señalando la Biblia levantando la Biblia diciendo que la Biblia es la palabra de Dios exactamente sin embargo ahora ellos enseñan a través de este apóstol la San Joaquín que la Biblia no es la palabra de Dios en el próximo en vivo correcto en el próximo en vivo lo vamos a exponer yo tengo ahí los dos videos tengo un video que dice qué es y dónde está la palabra de Dios ahí es donde Nason Joaquín está hablando diciendo que la palabra de Dios no es un libro lleno de letras qué quiere decir eso tú te entiendes por eso hermano Jaime qué es lo que él quiere decir cuando dice que la palabra no es un libro lleno de letras pues no de enseñanza pues simple y sencillamente no se entiende qué es la Biblia se refiere a la Biblia eso es lo que él quiere decir que la Biblia no es la palabra de Dios pues está equivocadísimo que la Biblia no es letra o sea que la palabra de Dios no es un libro lleno de letras eso es yo quisiera que te salga sí sí le quiero responder algo aquí a Templario que está discutiendo aquí en el chat respecto a que Jesucristo que si Dios es con D mayús o la que si por eso es Dios algo así bueno mira Templario te voy a responder algo tú sabes cómo los judíos distinguen en las escrituras el Dios verdadero de un Dios falso perdón de un Dios falso de la siguiente manera para nosotros en la escritura en la gramática distinguir al Dios falso del Dios verdadero es cuando encontramos Dios con D mayúscula sabemos que es el Dios verdadero los judíos solamente ya ellos entienden que ese es el Dios verdadero sí vuelve de nuevo explica de nuevo sí ok los judíos para identificar al Dios verdadero es con la D rayita o guión y la S al final con eso ellos en la escritura entendiendo la gramática entienden que ese es el Dios verdadero entonces nosotros la diferencia es que si encontramos Dios con D mayúscula sabemos que es el Dios verdadero en la gramática de la Biblia que nosotros leemos entonces siempre hay una diferencia en la gramática es que templario es de más empezar a cuestionar eso siempre Jesús cuando se le cuando se le da un título a Jesús se nota en la gramática está exaltando a Jesús está transmitiendo el poder y la autoridad de Cristo entonces Cristo es Dios Jesús tiene el mismo poder de su padre así es tu respuesta amén seguimos yo quiero leer algo con respecto a lo que está diciendo el hermano Miqueas y está claro esta enseñanza dice dice el hermano que pues iban con señales o sea dice aquí la estudiante iban con señales y prodigios o sea siempre en toda la enseñanza de la palabra de Dios vemos desde desde el libro de Juan hasta Apocalipsis vemos muchas señales de parte de Dios en la escritura de hombres de hombres de Dios con señales prodigios y milagros dice el versículo 2 del capítulo 2 versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos dice por tanto es necesario que con más diligencia tenga atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron dice aquí nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad es lo que dice el versículo 4 lo vuelvo a leer dice testificando Dios juntamente con ellos ¿quiénes son ellos? los apóstoles los pastores la gente que predica el evangelio los cristianos obedientes y cristianos de fe ellos son ellos testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y dice y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad o sea que siempre los hombres de Dios se acompañan de señales prodigios y milagros y el Espíritu Santo trayendo dones a su iglesia así es este hermano exactamente esa es la la enseñanza de la doctrina bíblica amén amén bien pues hermano Jaime ya se nos ha adelantado el tiempo está un poquito tarde si vamos a ir bajando porque no estoy en mi casa estamos transmitiendo desde otro desde otro lugar así es que ya tenemos que dejarlo hasta aquí para la próxima pues vamos a seguir vamos a seguir exponiendo contradicciones porque nuestro objetivo es que el pueblo abra los ojos y saque sus propias conclusiones a través de las escrituras no a través de realmente de nosotros de lo que nosotros creemos si no lo quiere hacer así pues las escrituras son el mapa especial para comprobar la dirección correcta amén amén entonces Adel Manejo Jaime le agradezco mucho quiero darle unos saluditos a los que están en el chat que está Abdón siervo de Dios Dios te bendiga en gran manera Dios bendiga templario también Electra que dice Rafa Ortu Abdón siervo de Dios ya te saludé y los demás que están en el chat pues que Dios les bendiga a todo en gran manera Alfonso Arevalo un testigo que recibe un milagro de Jesucristo sabe que Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre amén Alfonso Arevalo Dios te bendiga y te guarde la paz sea contigo Dios le bendiga a todo Rafa Matilde y Ave Negra a los demás que el eterno les bendiga así es que hay mucho que decir pero el tiempo nos apremia y el tiempo está diciéndonos que tenemos que ir cerrando si hermano terminando mi hermano Jaime lo esperamos pronto me quiero despedir rápidamente bueno Dios bendiga a todos Dios bendiga a todos los que están aquí en el chat y pues es importante que no nos dejemos engañar por cualquier viento de doctrina que sutilmente quiera engañarnos quiera llevarnos a otra enseñanza y no según Jesucristo sino que pongamos atención a la enseñanza de los apóstoles que fue simple sencillamente presentar siempre el mensaje de Jesucristo no eran ellos no eran ellos era Jesucristo en ellos el que traía la diferencia el que hacía la diferencia ningún hombre puede llevarse la gloria ningún hombre puede adjudicarse la salvación ningún hombre puede adjudicarse nada que le pertenezca a Dios nada absolutamente solamente a Dios le pertenece hace unos días escuché hablar a Ricardo páramo que dijo daré naciones por tu vida dice y luego refiriéndose ahí este a Israel no está en el versículo en Samuel en Samuel 18 habla acerca de de David que está peleando contra su propio Salón y él dice dice aunque la mitad del pueblo muriera dice tú vales más que todos le dice a David el pueblo y entonces esa no es una enseñanza bíblica eso fue en el antiguo testamento porque en el antiguo testamento Dios estableció esos parámetros en los reyes y en el pueblo de Israel más sin en cambio del nuevo testamento Dios no establece eso para sus apóstoles sino que pasa con los apóstoles dice sea humilde sea santo y aún tengas que morir por mí entonces esa es la bíblica aún morir por Cristo no nosotros no podemos cambiar y agarrar y decir que un apóstol vale más que David vale más que el pueblo de Israel vale más que las naciones no para nada ellos son los hombres son los hombres que se someten a Dios Dios les bendiga a todos que bueno esa oportunidad hermano Rafis gracias amén 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 siempre siempre amén siempre pues nada pues nos despedimos pues hasta aquí lo dejamos mis amigos pues el Señor les bendiga y pasen buenas noches donde es de noche y donde es de tarde allá en México pues buenas tardes hasta luego los espero aquí para la próxima Dios le pague mis hermanos compartan este video dale like si lo comparten me ayuda a evangelizar porque YouTube lo recomienda amén comparte este video Dios les bendiga amén que si lo comparten me ayuda a a evangelizar